Penúltima jornada, líder, queda una prueba de Copa España, ¿cómo lo ves? Bueno, lo veo... bueno, se va a tener que luchar, a ver cómo es el recorrido y tal, porque aún no tengo ni idea. Y si se hace duro, a sufrir y a defenderlo. ¿Cómo ha sido la carrera de hoy? Pues ha sido dura, porque ya desde un principio, bueno, se ha hecho la escapada de Movistar, con también Chara Martín del Sopela y tal, y Movistar sí que frenaba un poco, pero igualmente se iba rápido. Y entonces en el puerto, mi compañera juvenil ariana, o sea, ariana, ha subido rápido y se ha hecho duro. Y en el sprint, pues se ha hecho lo que se ha podido. ¿Cómo ha sido el fin de semana este en el que has recuperado, has dado un golpe de mando importante a este mayo y a esta clasificación de la Copa España? Pues muy contenta, pero bueno, también hemos sufrido mucho, se ha hecho duro y tal, pero mejor, mejor que sea duro.